¡Hola, hola, 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 peluches! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lipkyra y esta vez jugaremos más Roblox. El hermoso Roblox. ¡Sí! Me pueden agregar como Lipkyra, no se les olvide. Así que ahí les dejo mi usuario Lipkyra con doble A. Lipkyra. Así que el día de hoy subiremos 2000 escaleras. Podré hacerlo en este mini juego de Roblox que se llama Sube 2000 escaleras al Ovi VIP. Vamos a ver si los podemos lograr. Todas las edades, o sea, cualquiera puede jugarlo. Las escaleras están allá. Allá están las escaleras. Dice, sube 2000 escaleras para ser un ganador y consigue los mejores objetos para eliminar a otros jugadores. ¡Oh, ya vi! ¡Ah, ya veo! Estas son las 2000 escaleras, pero hay más cosas allá. ¡Mira, qué es eso! Ah, no, es una distracción. ¡Guau! No mires abajo. ¡Ay, mira! ¡Ay, ya me cansé de subir tantos escalones! ¡Ay, mis piernas se me ponen duras! ¡Ay, ay! Ya me cansé y apenas voy a la mitad. Eso creo. Es que son 2000 escalones. ¡Ay, mis piernitas! ¡Ay, ay, ay! Ya no puedo, amigos. ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ya casi llego! ¡Aguanten! ¡Espérenme! ¡Hola! ¡Hola, hola! Esta estaba muy feliz, mira. ¡No, mejor vete! Desconfío. Sentí algo en el corazón. Eso quiere decir que desconfío. 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 ¡Ay! Siento que me persigue esa persona que estaba muy feliz. ¡Ay! ¡Ay! Me pasó por encima. Me pasó por encima, ¿no? Oye, qué miedo. Tengo miedo. Ayuda, socorro, terror. Siento que me quiere tirar. No sé. O sea, los presentimientos no fallan. Los presentimientos no fallan. Los presentimientos no fallan. Hazle caso. Oye, siento que sí me canso de verdad. Como si yo estuviera subiendo las escaleras. O sea, es increíble lo que un juego puede hacerle a la mente. Realmente no estoy caminando nada. Pero, a ver, ya queme. Ya fácil, ya queme unas 100 calorías. Voy bien 100 calorías. ¡Ay! ¡Ay! Espera, aguanta, aguanta. ¡Oh! Mira esas nubes de Ben Ice todas rojas. Bueno, ya no te distraigas. No te distraigas. Sube porque tengo miedo. Hay un montón abajo de mí. O sea, hay un montón de personas subiendo. Pero como que quieren subir y a la vez no. Siento que voy avanzada. Ya voy la mitad. Llevo la mitad. O sea, que llevo mil escalones. Es que no quiero caerme. O si no se resetea. Y no quiero resetearlo. Aquí pueden ver, ¿no? Ay, siente que se cayó algo. Ahí pueden ver que voy casi a la mitad, ¿no? Entonces, como pueden verlo. Ay, a ver. Ahí pueden ver que voy a la mitad. Pero siento que me alcanza alguien. No sé. Ay, ¿qué es eso? No es nada. Tranquila. ¿Por qué te espanta? ¿Por qué me espanto? No entiendo. A ver. Ay, espérate, 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 espérate. Vamos, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, come on. Vamos todos allá. Ya casi, ya casi llegas, ya casi llegas. Pero el primero que llegue gana o cómo. Estas son dos mil escalones de color amarillo, mantequilla. Y pues, ya ahí la llevo, ¿no? Ahí la llevo. Entonces. No, no. ¿Qué hiciste? Ay, no puede ser, no puede ser. No, mira, salí volando. Iba bien y salí volando. Ay. Ay, sustos que dan gusto, pero me sac... Ay, no. Ay, no. Ay. Sí sentí... No, a ver, ya. A ver, espera, espera. Ay. ¿Qué fue eso? Me quedé acá abajo. O sea, me quedé aquí, mira. Ahí me quedé. Todo bien, todo bien. No me fui tan abajo. No. Salí volando bien chistoso. A ver. Ya, es que tienes que tener cuidado porque luego te vas para arriba. Eso. Ah. Ya casi, ya casi. Oye, esto lo siento eterno, amigos. ¿Y ese globo de Amonus? Creo que es una distracción. No te distraigas por nada del mundo. Vas bien, vas bien, vas bien. Ay. No sé qué pasó hace rato, pero no me dejó hasta abajo. Nada mal, nada mal. Porque ahí decía que podías aventar a la gente. O sea. Ay, espera que ya se me cansó el dedo. Ay. Tengo que subir 2.000 escalones. No pasa nada. Sí lo subo, sí lo subo. Subimos 2.000 escalones. Bueno, como les decía, síganme para más Roblox. Pues voy a seguir subiendo Roblox aparte de Stumbleguice. Aparte de Stumble, jugaremos Roblox. Así que no se les olvide. Ay. Ya casi llego, ya casi llego. Ya casi llego. Siento que voy llegando. Siento el final de las 2.000 escalones. Siento que llego. O siento que me están trolleando y no voy a llegar. Pero hace rato, hace rato este, no sé qué pasó. Ay. Ay, ya llegué. Ay, al fin. Al fin llegué. Ay. Ay, ¿qué es eso? Me dio un poco de miedo ese. A ver. Ay, ay. Al fin. Y luego. Si le doy aquí, ¿qué pasa? El de eliminar a todos. Órale. Eliminar accesorios. Wow. ¿Puedo columpiarme? Wow. Ay, me columpio. Mira. Me columpio, me columpio, me columpio. Ay, qué bonito. Me encanta, me encanta. ¿Ropa gratis? Amigos, hay ropa gratis allá atrás. Ropa gratis. ¿Por qué se no tiene cabeza? Qué miedo. Wow. Ropa gratis. Mira, este que se parece a mi chamarra de ahorita. Ah, mira. Se parece a mi chamarra. Sí. Wow. Quiero mi ropa gratis. Gracias por la ropa gratis. Me encanta esa chamarra. Ahora sí se parece a mí, mira. Sombreros. No, sí está bien. ¿Y se me guarda mi ropa gratis? ¿O no se me guarda la ropa gratis? Ah, mira. Puedes convertirte en una monús. O en un Sonic. Pero ese Sonic es el diabólico. Ay, soy un... Ay, mira. Soy una bola. Estoy chubby. Miren. Soy una bola. ¿Y cómo me lo quito? Ayuda, ¿cómo me lo quito? Ah. A ver. Ahora soy... Ahora quiero ser el Sonic. No, mejor no. A ver. Elimina accesorios. Quiero ser el Sonic. Ese Sonic tenebroso. Ay, no. Me equivoqué de personaje. Pero me gustó más lo de la ropa gratis. Ropa gratis. Voy a hacer un arco iris. Voy a hacer... Esta ropa. Esta ropa es la que más me combino. Esto fue todo por hoy. Peluches, ya subimos las dos mil escalones. Y te llevan para aquí. Para diferentes cosas, ¿no? Y puedes reclamar algo. No sé qué reclamé, pero me dio un poco de miedo. Creo que no debí reclamarlo. Pero igual. Adiós, peluches. Que les vaya bien. Fue divertido haber jugado al Roblox. Aquí subí dos mil escalones. Dos mil escalones subidos ahora mismo. Bye, peluches. Hasta luego.